Si supiera Te ves igual Hace tiempo que yo no No sé de ti Te he buscado, te he llamado Loco por ti Si supieras Mi amor por ti, mujer, me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como estar cumpliendo una condena Quiero regar tu piel Con mi amor Con mi amor Sabes Te quiero ver En mi canción En mi canción Cada paso un respiro Es para ti Me he entregado a tu camino No soy de mí Si supieras Mi amor por ti, mujer, me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como estar cumpliendo una condena A veces A veces Me voy de mí Para estar Mira dentro de ti Es como Querer volar A ti llegar Mi vida A ti llegar Cada gota Cada gota es una lluvia Si supieras Si supieras Si supieras Si supieras Mi amor por ti, mujer, me desespera Hola, como estás, te ves igual Me gustas de esa manera Si supieras Mi amor por ti, mujer, me desespera Quiero regar tu piel Con mi amor Si supieras Mi amor por ti, mujer, me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como cumplir una condena Tendría que ser que tú quisieras Para no sufrir de pena Si supieras Si supieras Mi amor por ti, mujer, me desespera Y vuelve Si supieras Mi amor por ti, mujer, me desespera O el pensamiento de mi padre Estar dentro de ti Si supieras Mi amor por ti, mujer, me desespera Ya no duermo Me despero De tanto pensar en ti Solo por ti Ya ni duermo Si supieras Que te quiero de veras Si supieras Si a mi lado no estuvieras Si supieras Que estoy cumpliendo una condena Si supieras Que estoy loco por ti Si supieras Si supieras Que estoy loco por ti Si supieras Si supieras Que estoy loco por ti Que estoy leído Si supieras Es muy inocовор Que te quiero de veras Que台 vez Que te quiero de veras Que te quiero de veras Que te quiero de veras Que me Σtegur